... Esta tarde el Estado pide perdón en Medellín por el falso positivo en rescate de la periodista Diana Turbay hace 28 años. Diego Cañaveral nos tiene todos los detalles del evento, adelante lo escuchamos. Compañeros televidentes, buenas tardes, los saludos desde la cancha del barrio Santa Cruz La Rosa, donde a esta hora se realiza una ceremonia en la que el Estado colombiano pide perdón a la familia de Germán Eduardo Giraldo Agudelo, porque pues esta persona fue asesinada hace 28 años cuando se intentó el rescate de la periodista Diana Turbay. Estamos aquí con Everardo Giraldo, él es uno de los hermanos integrantes de la familia. Everardo, ¿cómo reciben ustedes esta petición de perdón por parte del Estado colombiano? Bueno, pues para nosotros, como familiares, como hermanos, los hemos recibido de muy buena manera. Muy agradable lo que está sucediendo en este momento, porque pues se está limpiando el nombre de nuestro hermano. Algo que durante 28 años estábamos tratando de hacer, desde el momento en que lo hicieron pasar como algo que él no lo era. Pero bueno, ya por fin en este momento se está dando ese gran día, ese gran momento, esa gran reconciliación que estamos teniendo acá con el Estado respecto a la muerte de mi hermano. Algo muy maravilloso, algo muy maravilloso para nuestros hermanos, para mi madre que está en el cielo también, que ya nos está mirando, para el Germán que también está cuidándonos desde el cielo. ¿Eso no les devuelve pues a su familiar, pero sí les devuelve tranquilidad a la familia? Pues sí, es un acto de reconciliación que se está haciendo, que no nos va a devolver a nuestro hermano, porque eso es algo hecho, ya el daño se hizo, pero bueno, están reconociendo pues el error que tuvieron con nuestros hermanos, y eso es una gratificación por lo menos pues mínima, pero pues algo, algo se hace con eso. Gracias, Everardo. Carlos Eduardo Giraldo fue sacado de una casa en donde trabajaba en el barrio Belén, y encontrado muerto en el municipio de Copacabana, el Estado lo involucró entonces con el secuestro y el asesinato de la periodista Diana Turbay, y hoy en este acto entonces le pide perdón a sus familiares por lo sucedido. Es toda la información, continúen ustedes con más en estudio. Hasta pronto. Diego, gracias, buenas tardes. Antioquia registra.